¡Hola a todos! Espero estén muy bien. Soy Macarena Fernández y a nombre de las Parroquias Solidarias los queremos invitar a preparar nuestro corazón y nuestro hogar a la Semana Santa. Es por eso que en un lugar especial privilegiado en tu hogar, pon con tu cruz, con tu velita y juntos preparemos esta Semana Santa 2021. La primera celebración de Semana Santa es la fiesta de Ramos, por eso te queremos invitar a que puedas juntar ramitas de tu jardín o una plantita. Si no tienes no te preocupes, más adelante te vamos a enseñar una manualidad. Entonces lo único que tienes que hacer es con mucho cariño juntar tus ramitas, puedes poner una más pequeña en el centro y con un scotch o con un elástico las vas juntando a tu huevo. Con calma, no te olvides que es una prenda a la Semana. Luego puedes tomar un trocito de papel o una cintita para que tape el scotch. En este ramito vamos a recordar la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén y lo vamos a reconocer como el Hijo de Dios. Una vez hecho nuestro ramito, lo dejamos como fernas en nuestro altar y también lo podemos poner en nuestra puerta, nuestra ventana o nuestro balcón. No te olvides tener a mano el agüita bendita para la bendición en la misa. Otra opción para confeccionar un ramo es crearlo nosotros mismos como una manualidad. Para eso solo necesitas una hoja cualquiera, puede ser verde, si no, puede ser una blanca. Y cortarla, ¿cierto? Con mucha paciencia para que nos quede de esta forma. Luego que nos quede de esta forma, vamos a tomar un lápiz cualquiera y lo vamos a poner en la punta y luego vamos a irlo girando. Vamos girando con mucha paciencia. Vamos girando para que vaya tomando la forma. Vamos correndo el lápiz. Para que no se nos pierda. Ahí sí. Lo enrollamos, lo enrollamos hasta que quede de esta manera. Mira que bonito, ¿viste? Entonces, luego tú tomas un palito cualquiera, un palito de lado o un lápiz que tengas en la casa y lo sellas con el scotch o la cinta. Y te queda de esta manera. Los niños es una súper buena opción, ¿cierto? Para esta celebración. También lo puedes hacer de esta forma y lo vas pintando con un plumón verde o con un crayón o con un lápiz de color, lo que tengas en tu casa. La idea es no quedarse fuera de esta linda celebración y participar de las eucaristías que tenemos programadas para ustedes. Así que los queremos invitar con mucho cariño a participar, ¿cierto? De estas celebraciones de Semana Santa en nuestras parroquias solidarias de Forestal y de Congo. ¡Chao! Que estén muy bien.